¡Hola y sonagoders! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la App Mania número 705 Ya sabéis que aquí repasamos cada lunes las mejores aplicaciones para dispositivos móviles Al menos repasamos toda la actualidad y de vez en cuando aquellas aplicaciones que no pueden faltar en vuestros dispositivos Al menos que las conozcáis Y chicos, deciros que en la descripción tenéis nuestro canal de Telegram Donde podréis encontrar el wallpaper que estoy utilizando ahora mismo por si os mola Que sé que muchos me lo pedís Dicho esto, después de la intro, arrancamos el programa Arrancamos el programa de hoy con RecordBear Una aplicación nuevecita que me ha encantado y es para los entusiastas de la música ¿Queréis saber cuando vuestro grupo favorito, cantante favorito, saca un nuevo single? Pues con esta aplicación vais a recibir una notificación y vais a estar perfectamente informados En la pestaña de mi muro vais a poder ver todas las noticias Artículos, vídeos, nuevos lanzamientos, nuevos singles Desde mis lanzamientos es un poquito más concreto Vais a poder ver, por ejemplo, en este caso, Laura Pausini Va a sacar, bueno, ha sacado de hecho un nuevo single del próximo álbum que va a sacar Vemos aquí toda la información y, por ejemplo, podríamos escuchar este single directamente desde aquí En mi caso, linka con Apple Music Si sois de Spotify, pues os linkará con Spotify a vosotros, ¿vale? O, por ejemplo, rápidamente, vámonos a Linkin Park Este es el próximo álbum que va a sacar Vemos desde aquí toda la información Por ejemplo, nos vamos al perfil de Linkin Park Vemos aquí, pues, los próximos lanzamientos, los últimos lanzamientos Nos metemos uno de ejemplo Vemos aquí todo lo relacionado desde vídeos, videoclips, pues noticias El propio álbum Bueno, una pasada para descubrir nueva música Podéis buscar Metallica, el grupo que más os mole o el cantante que más os mole Y desde aquí deciros que yo sigo a esta gente Y podéis linkar con Apple Music, Spotify y Facebook Pues bueno, para ahí tener un plus Y encontrar a más cantantes y artistas todavía Si sois entusiastas de la música Esta es una aplicación que tiene que ser un imprescindible en vuestro dispositivo móvil Disaster Will Strike es un juegazo de puzles y aventuras Como veis, tenemos un montonazo de niveles para poder disfrutar Y próximamente van a llegar más Os explico un poquito rápidamente en qué consiste Tenemos unos huevos asesinos y tenemos que destruirlos todos Para ello tenemos que, bueno, ejecutar diferentes habilidades Como veis es un juego muy trivial y de puzles En este caso tenemos que subir esta plataforma por aquí Y esta otra la vamos a mover por aquí Bueno, esto es bastante trivial porque vamos a hacer que el viento mueva esta piedra Y acabe rompiendo todo eso Vamos a ver si lo conseguimos Bien, vale, vamos bien Bien, perfecto, pues no lo hemos pasado Ah, bueno, se nos ha quedado uno, madre mía Este es el juego chicos, tenemos que destruir todos los huevos En un montón de niveles, a cual más complicado Os lo recomiendo Todavía nadie conoce el secreto de la vida eterna Pero quizás hacer ejercicio y llevar una dieta equilibrada Por lo menos nos puede ayudar a vivir un poquito más años, ¿no? Por lo menos esta aplicación de 7 Minute Workout Está perfectamente demostrada por científicos Así lo dice el New York Times, por ejemplo Y, bueno, este avala que haciendo solamente 7 minutos de ejercicio cada día Oye, puedes tener un cuerpo un poquito más sano Y te vas a poner, no te vas a poner como Musculator Por supuesto que no te vas a poner cachas como Arnold Schwarzenegger O como la roca Pero, oye, por lo menos vas a poder estar en forma que no es poco Bueno, es una aplicación donde tiene una serie de propuestas de ejercicios, ¿vale? Para hacer en casa cada día Eliges simplemente uno cada día En este caso vamos a coger el de abdominales Aquí vemos unos ejemplos de la rutina que vamos a hacer en 7 minutos Y es un asistente que me ha gustado mucho Porque es una aplicación que ha pasado a ser completamente gratuita Y es muy sencilla Porque tienes unos segundos de pausa, como es el caso Y ahora empezamos a hacer un ejercicio Esto para hacer abdominales Para hacer todo tipo de ejercicio en casa Solamente gastando 7 minutos al día Yo creo que ya nadie tiene excusa para estar un poquito más en forma Continuamos con un juego que os va a hacer pasar las horas de aburrimiento Un poquito más cómodamente Chicos, es un juego muy sencillo Se llama Rolly Vortex Y simplemente tocamos la pantalla Y arrastrando el dedo en la pantalla Tenemos que llegar lo más lejos que nosotros podamos En este juego que se convierte en... Ay, frenético Y podemos competir con nuestros amigos Es un juego súper, súper adictivo Muy simple, ¿vale? Para esos periodos cortitos de tiempo que tenemos durante el día Y no sabemos qué hacer Echamos un par de partidicas a esto Y lo pasamos hoy en teta Un juegazo, chicos Os lo recomiendo Yo estoy aquí enganchado A ver hasta dónde llegó Un poquito 15 Bueno, a ver si me superáis, ¿eh? Quien tiene un wallpaper tiene un tesoro Y quien lo tiene Le gusta coleccionarlos Y descubrir nuevos wallpapers A mí me pedís muchísimo Los wallpapers que estoy utilizando Y os lo dejo siempre en nuestro canal de Telegram Que lo encontraréis en la descripción Pero concretamente Los que estoy utilizando ahora Los he sacado de esta aplicación Se llama Skatewall La versión Pro Está completamente gratis Por tiempo limitado Para iOS Así que en la descripción Tenéis el link de descarga Es una aplicación muy buena La verdad Tiene unos wallpapers Muy bien elegidos Y además nosotros tocando la pantalla Podemos, por ejemplo, simular Cómo quedaría con los iconos puestos, ¿no? Y funciona perfectamente por gestos Lo más chulo es que tenemos aquí un menú Para movernos entre las diferentes categorías Por ejemplo, podemos ver aquí los más populares Y desde aquí podemos movernos entre Bueno, pues aquí los wallpapers más populares La verdad es que están muy bien elegidos Y hay de todo tipo Incluso si queréis buscar Por ejemplo, vamos a buscar de Son Goku A ver si encontramos por aquí Mira, 250 A ver qué hay ¡Oh, cómo mola! ¡Madre mía! Bueno, tenéis un montón de wallpapers, chicos Una aplicación bastante molona Para personalizar vuestros dispositivos móviles Esto ha sido todo Espero que os haya gustado el programa de hoy Ya sabéis, nos vemos en un próximo vídeo, amigos ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!